Presten mucha atención los propietarios de un centro de venta de baterías ubicado en la avenida Rómulo Betancourt denunciaron que por más de tres horas dos asaltantes entraron a su negocio y robaron todos los bienes del establecimiento que pudieron sin que las autoridades que usualmente recorren el lugar se percataran de esto. Taya Sena nos tiene más detalles en este reporte. Con indignación, tristeza y desesperación reaccionaron los propietarios del batericentro Alsequiés quienes aseguraron que por alrededor de tres horas y media maleantes entraron a su negocio y robaron todas las mercancías entre ellas baterías, adornos de automóviles y otros. Incluso eso para lleno de policía por aquí porque esta es la zona que patrulla el presidente. Siempre pasa el presidente, eso siempre está lleno de policía. Y sucede que los policías nunca ven, no ven nada. Se han metido dos veces y vienen las policías, cogen la huella y todo y no hacen nada. Esto es muy claro por aquí y fue para que pasa el presidente y esto es claro y está todo el mundo en la calle aquí y cada vez que se meten aquí nunca nadie ve nada. Pero revelan que esta no es la primera vez que roban en el negocio y que en esta ocasión perdieron más de dos millones de pesos. Vino la policía como la otra vez, esperamos que no pase lo mismo que ahora trabajen porque nosotros ya no aguantamos más. Es un robo lo cual nos ha dejado pérdida de dinero que nosotros no contamos con eso. O sea, de préstamo. Que, o sea, estamos desbaratados. Son más de dos millones de pesos y esperamos que nos respondan porque nosotros tenemos imágenes que nos confirman que las primeras personas que penetraron el negocio son las mismas de ahora. Manifestaron que las autoridades han ignorado sus reclamos desde que ocurrió el primer robo hasta la actualidad por lo que piden que este caso no quede en el olvido. Dayacena, NCDN.